Producciones Internacionales Cane presenta Fíjate que es algo muy bonito, creo que es una satisfacción cuando estás en este lugar Yo aquí estuve por una operación y créeme que no es nada agradable estar aquí Pero el que te venga a visitar y creo que en este día que es tan especial para los niños Pues es lo mejor Algo muy especial, el poder regalarle a un niño, a un paciente una sonrisa Créeme que no se paga con nada Es muy especial estar aquí y bueno, gracias a los que nos invitaron y esperamos ver pronto Tener todo una experiencia que no tiene precio, el poder regalar sonrisas, el poder hacer que el paciente se olvide un poquito de sus males Entonces, no tiene precio, no se cambia por nada Una emoción muy grande porque, bueno, no sigo perdiendo el niño que llevo dentro Entonces, sentí muy bonito regalarle, o sea, traer una sonrisa a los niños Mira, el estar aquí en el hospital conviviendo con los niños es algo inexplicable Y es una vibra, pues, muy emotiva, tanto para ellos como para nosotros Date cuenta Bueno, el estar conviviendo un rato con ellos, pues, les da alegría tanto a los niños como a sus padres Y, pues, qué mejor que apoyarlos y disfrutando junto con ellos el día del niño Estar aquí con los niños es algo indiscutible Al menos recordarles algo de su sonrisa Es una sensación que no sabes qué te puede dar, qué sientes La verdad es algo indiscutible estar aquí con los niños Bueno, estar aquí conviviendo con los niños creo que es un momento muy grato Ya que un niño siempre va a contar con esa inocencia Que a lo mejor a los más grandes nos falta Que aunque estando ellos pasando algún momento malo Siempre te van a pagar con una sonrisa Eso es algo que realmente no tiene pago Eso realmente es lo que nos hace a nosotros estar aquí en este deporte Los luchadores de la Alianza Nacional de Lucha Libre A pesar de que sean rudos o técnicos Se unieron con un solo propósito Visitar a los niños del Hospital General Parres Para llevarles fuerza, esperanza y alegría Ellos querían llevar con su presencia una gran sorpresa Pero la sorpresa se la llevaron ellos Al ver a grandes luchadores de la vida Ya que ellos no eligieron esa lucha Una muestra más para los que contamos con salud Para los que tenemos esa bendición No olvidemos que todos llevamos un niño dentro ¡Feliz Día del Niño! ¡Feliz Día del Niño!